¿Qué quiere? Que me sienta mal, que me dé coraje, que le dé un premio. ¡Bésame! ¡Qué bonito! ¿Cuánto tiempo tiene ese video? ¡Un mes! ¡Válgame Dios! O sea, que todavía estaba con Mariana. Eran pareja. ¡Ay, tondi! ¡Ay, tondi! ¡Ay, tondito! Y aquí... está... Andrea. Ella, tratando de guardar su identidad, una amiga de ella le prestó una máscara. Gracias por ver el video.